La cantante Chiqui Rivera y el fotógrafo Emilio Sánchez pasaron su primer día de San Valentín juntitos como novios. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. La hija de la diva de la banda recibió una romántica sorpresa de San Valentín que nos presumió en sus historias de Instagram todavía con la pijama puesta. Y es que su novio Emilio Sánchez llenó de rosas y globos la sala de su lujosa casa de 3 millones de dólares y por si fuera poco le llevó también mariachis que le dieron una romántica serenata. Gracias por ver el video. Recordemos que Chiquis y el fotógrafo Emilio Sánchez se conocieron gracias a la cantante Becky G pues él es su fotógrafo oficial. Desde marzo del 2021 se andaban soltando algunos rumorcitos por ahí pero fue hasta en mayo que se confirmó esta relación. Pues fue el joven el primero en compartir una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram y de ahí se hizo público este noviazgo. Y aunque aparentemente él no es muy de compartir cosas pues es muy poco lo que hemos visto que comparte en sus redes sociales y Chiquis ha sido mucho más cuidadosa en esta relación si han compartido bellos momentos con sus seguidores que ya son fans de este romance. Pues aunque poco han compartido bellas fotografías de citas románticas de bellos momentos que han pasado juntos e incluso la cantante estuvo presente cuando el muchacho abrió su nueva taquería y ella impulsó a sus seguidores a ir a probar los deliciosos tacos de su novio. ¡Gracias! Y a ti ¿Qué te parece esta parejita? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno chicos hemos llegado al final de este video espero que haya sido de su agrado si es así déjenme su like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan y recuerden también que es muy importante. Que me dejen saber sus comentarios hasta pronto.